¿Qué es la compañía de la Compañía? 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 Y luego, para compartir con ustedes algunas ideas sobre factores claves en la inversión futura en estos mercados. Y quizás más del lado de, no tanto del lado financiero, sino más del lado del private equity. ¿Qué cosas nos están haciendo pensar o preocupando cuando invertimos en estos mercados? Así que, es un poco la agenda para hoy, me dijeron que tenía unos 40 minutos, espero que pueda cumplir ese presidente conveniente. Somos flexibles, ¿no? Yo lo que creo es, inicialmente, con respecto a los mercados desarrollados, es que estamos entrando ahora en un periodo general de normalización. Yo creo que los mercados después de la crisis del 2008-2009 están en un periodo de normalización general. Veremos cómo quedamos después de la crisis del 2008-2009, porque hay efectos muy sustanciales después de la crisis. Pero yo clasifico esa crisis como una crisis global de aparatamiento. Y lo que estamos enfrentando ahora, en los últimos años, es un proceso de justamente lo contrario. Es desaparatamiento general, un deal-everage en la mayoría de todos los mercados desarrollados. Eso tiene algunos elementos que ahora lo vamos a ver. La primera conclusión que yo quiero comentar con ustedes es que, definitivamente, para los próximos años, en los mercados desarrollados vamos a tener crecimientos débiles, para hacer periodos con crecimientos subóptimos. Y, claramente, muy por debajo de lo que se verificó allí por los años previos o las décadas previas al 2008-2008-2008. ¿Por qué decimos eso? Bueno, definitivamente porque la reducción del nivel de aparatamiento es sustancial, es fácil, y es que continúa siendo sustancial en el sector privado. Acá lo vamos a ver que, cuando uno habla en general, tenemos situaciones distintas entre Estados Unidos, Europa y Japón, pero después lo vamos a tratar eso. Pero, en general, la reducción del aparatamiento del sector privado está en curso, va a continuar, en particular de las familias, y quien ha tomado esa carga es el sector público. Ahora, lo que uno no puede decir es que, definitivamente, el sector público, en algún momento, va a tener que hacer su proceso de consolidación fiscal y va a tener que encarar ese tema. Yo creo que ese es un tema que va a estar ahí y va a estar ahí por muchos años. Y esto es un tema que va a ser importante tener en cuenta cuando hablemos de mercados en la región. El otro elemento importante para mí son los altos niveles de desempleo generales. No solo en el desempleo total, sino en los desempleos informales y, al mismo tiempo, los empleos parciales. Si uno toma en cuenta la problemática que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa, donde hay 27 millones de parados, hay una situación de desempleo en los jóvenes, que prácticamente afecta a un 35% de las poblaciones, es un promedio, de jóvenes. Si uno va a Estados Unidos, tiene una situación similar. Si en Estados Unidos hay que tomar la combinación del desempleo total, hay más de 15 millones, más 7 millones, digamos, de desempleados informales. Y nos parece que toda la situación de desempleo general es importante destacarlo, porque yo creo que me adelanto un poco a la presentación. Hay toda esta cuestión reciente de si estamos enfrentando un periodo donde las ayudas que han hecho los gobiernos y los cuerpos centrales van a tener impacto en la inflación. Como tal, si es necesario o no, subir las tasas de interés. Hay toda esta discusión que ha empezado en las empresas que tiene impacto global, que para mí, digamos, es un poco temprana todavía, pero eso después lo corrió el menos. ¿No te pasa nada? Ahí está. Es lo que decía antes. Yo creo que la inflación no va a ser un problema, los bancos centrales baratos tienen que seguir batulando, y yo creo que lo que además tienen que seguir batulando es la deflación, no la inflación. Ese fue un primer concepto, y después es un concepto relevante a la hora de pensar en mercados emergentes a futuro. El otro elemento que es relevante para nuestros mercados es que en los próximos años vamos a tener, en mi opinión, tasas de interés bajas, no solo nominalmente, sino en términos reales. Con lo cual, eso tiene también un impacto en lo que vamos a definir para los mercados emergentes. Mi opinión es que puede haber en los Estados Unidos, que es la economía más avanzada en estos momentos en términos de crecimiento, de vuelta, como dije antes, su óptimo, puede haber un cambio en la curva, en la curva de tasas de interés. Y los plazos más largos pueden empezar a mostrar alguna... un cambio en los tiempos totales de interés. Pero a mí me importaría mucho ver que la tasa de 10 años americana, por ejemplo, superara el 3% en el próximo año. Realmente la economía debería desempeñarse de una forma extraordinaria para que eso ocurra. De vuelta, creo que eso tiene efectos significativos en los que estamos conversando con los comerciales más adelante. Ahora bien, la salida de esta crisis no es sincronizada. Estados Unidos está delante de este juego, creo que por lo menos está dos años adelante en Europa, está. Creo que Europa está encontrando un viso, por lo menos los números inclusivos de los países más afectados, por ejemplo, los peninsulares, España, Portugal y demás, muestran que el trimestre de mayo o junio, en alguna de las medidas de consumo y las medidas duras pareciera haber encontrado un piso, inclusive una pequeña mejora. Los números de hoy, de producción industrial y demás que salieron también marcan esa tendencia. ¿Es sostenible o no es sostenible? Veremos. Pero mi impresión es que sí, que estamos encontrando un piso y que si bien va a llevar mucho tiempo la recuperación, estamos frente a un momento de estabilidad hacia adelante. Ahora, con desafíos claves, como dije antes, temas de empleo y problemas de balance. O sea, los problemas, los bancos centrales y los gobiernos han hecho una gran cantidad de ayudas y ahí hay un tema claramente importante a tener en cuenta que de vuelta va a ser y le va a poner paño frío, se puede entiende que es por recuperación global. Y Japón comenzando un nuevo experimento. Bueno, acá hay gente que sabe más que yo de Japón, pero digamos, para nosotros el tema de que Japón empieza un nuevo experimento, creemos que puede ser exitoso, la clave es si es exitoso o no, es si parte del ahorro doméstico se vuelca a consumo y cambia de fixed income a efectivo. Eso todavía no se ha verificado, hay un incipiente movimiento de algunos de los fondos institucionales en esa dirección, pareciera que sí, que va a ser así, pero de momento eso no está en el proyecto. Riesgos. Hay varios años allí, uno, que se abandone, digamos, que la gente tenga una sensación muy rápida de cambio y que a lo riesgo que puede haber se asuste con la moneda, cosa que parecía que por ahora está controlada, pero se asuste con la moneda y parte de esos flujos salgan de Japón. Y la otra es que el cambio de fixed income a equities sea un cambio muy bruto, o sea que hay que tener en cuenta que en Japón la deuda pública, digamos, está en 90% de acuerdo que está en manos de los propios japoneses, 65% está en manos de los fondos institucionales, o sea que es relevante a la hora de ver cuál es el movimiento. Pero la clave está ahí, más allá de las medidas que se han implementado, la clave está ahí. De visión de corto plazo, yo diría que uno podría pensar que Japón va a mostrar un crecimiento, un crecimiento mejor de lo esperado, porque estas medidas van a tener efecto que sea transitorio en los próximos dos años. Así que creo que eso va a ayudar a la sincronización que hoy no tenemos en la recuperación global. ¿Dónde estamos en cada lugar? Es decir, ¿por qué digo Estados Unidos está dos años adelante? Bueno, inicialmente es un cuadro donde marca el primer golpe que hacen los gobiernos es, bueno, entregan todo su balance tanto fiscal como también desde el punto de vista monetario los bancos centrales y expanden todo lo que pueden. El segundo eje acá es si realmente las áreas más notureras y demás toman ese impulso económico. El tercero y particularmente en los mercados que más han sido afectados por la pinchadura de la burbuja de Real Estate, del mercado de Real Estate la gente vuelve a tomar confianza y empieza nuevamente a primero a realizar las pérdidas y después a partir de la realización de pérdidas empieza el mercado a reponerse digamos de ese periodo y el cuarto tema acá que es una pregunta es si realmente ahora el consumo va a tomar la 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 aposta digamos de esta recuperación. En principio pareciera ser que sí todos los indicadores muestran que los índices de confianza del consumidor en los Estados Unidos están mejorando pero digamos todavía eso está abierto como vemos como en el último en el último la volatilidad que ha tenido el índice de la confianza del consumidor. Entonces ¿Dónde está Japón? Japón está expandiendo Japón está expandiendo y está haciendo todo este proceso ahora y Europa yo creo que está ya en el segundo y ahora vemos que la agricultura está mejorando insistentemente pero está mejorando claramente Alemania llevando la ventaja pero en general el mercado europeo ya creo que está en la segunda etapa y creo que encarando claramente la tercera. Así que es un poco para ver dónde está cada uno de las tres áreas importadas. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la crisis sobre los primeros desarrollados? Yo creo que uno lo podría reafilar con dos cosas. ¿Cómo han quedado después de esto en términos de deuda? Con respecto a sus productos definitivamente los países han hecho un esfuerzo enorme. La columna de azul más oscuro indica dónde estábamos en el 2007 y la columna de azul más clara indica en el 2013 como ven pasamos de 81 a 120% y en agregado hay un deterioro de las cuentas fiscales en la mayoría de estos países de tener en agregado un menor porcento de déficit ordinado al tener un beneficio. Es decir definitivamente la situación de balance de estos países ha empeorado significativamente. Y yo acá para no seguir hablando de los mercados desarrollados solamente decir que nuestra firma es bastante positiva con respecto al desarrollo del mercado americano y particularmente creemos que se puede llegar a constituir en un eje de la recuperación mundial aunque como dije al principio en niveles muy por debajo de lo que hubiera sido una recuperación normal previa en 2008. ¿Por qué decimos eso? Nosotros creemos que tiene básicamente una gran ventaja con el tema de los precios de la energía que se ha producido a raíz de la situación del gas uno lo grafica los precios de gas domésticos están entre dos dólares y medio y tres por ahí cuando Japón o países incluidos europeos están importando a niveles de 14 16 17 o sea realmente hay un impacto muy fuerte en el tema energético y hay un cambio de la matriz energética global que tiene algunos efectos positivos sobre México que después lo podemos comentar pero digamos esto para mí es central más allá de obviamente de un nuevo cuestionamiento ecológico y demás que pueda tener esta práctica la realidad es que hay un impacto enorme en la matriz energética americana y creo que lo va a acompañar por los próximos años quizás por haber empezado antes y por el propio sistema americano los balances de los bancos han hecho la limpieza necesaria han tomado las perras y aparte la fela contribuido mucho como si va a seguir concluyendo con sus tasas de interés baja de manera tal y generando earners ganancias para los bancos y los bancos han limpiado bastante su posición de balance la banca europea todavía no está ahí hay hay bastantes spots digamos para poner el ejemplo de la banca francesa todavía le falta bastante paralimpiante digo hay un proceso ahí que me parece que es previo un proceso de sanidad previo a poder decir que la mejora está basada sobre el base sobre el base en film con lo cual el tema crediticio me parece que es un tema donde Estados Unidos lleva una ventaja hay una reducción de los déficits presupuestarios más allá de lo que se está estimando creo que muchos de ustedes recordan estas palabras de sequestration inclusive acá todos no va a pasar nada la cuestión de que hubo sequestration y la situación fiscal digamos en Estados Unidos viene mejorando los números los números mensuales no creen que hay una mejora sustancial en los números de bachas de crisis presupuestaria yo particularmente creo que tenemos un periodo prolongado de tasas de interés bajas por delante lo cual no quiere decir que la cura no cambie hay un efecto riqueza que se va construyendo tanto sea por el incremento de los precios del mercado de equities en el mercado americano que ha subido sustancialmente desde la crisis de los puntos más bajos y por otro lado hay también un efecto riqueza que se va produciendo por la mejora de los precios de la vivienda que es un proceso que salvo algunos spots algunos lugares muy específicos en la mayoría de los mercados en la mayoría de las regiones americanas los precios de las viviendas están mejorando con igual ahí se va creando un efecto riqueza que me parece que puede augurar que los Estados Unidos por los próximos años dos o tres años tenga una situación de crecimiento sostenible sí creo que puede haber y ya lo estamos viendo entre algunos sobre todo contra los mercados emergentes no contra Europa pero contra los mercados emergentes la fortaleza la fortaleza del dólar creo que ahí hay también un efecto de regresión parcial del futuro del capital que me parece que eso nos va a acompañar por algún tiempo nada grave pero digamos con un impacto inicial y después hay otros elementos que para mí son sustanciales que es el tema de la innovación tecnológica científica e industrial que me parece que no hay mucha discusión sobre ese tema mercado de capitales que son muy sólidos y con acceso y un elemento que no sé si que a mí me parece relevante para los Estados Unidos que es básicamente la variedad de acuerdos de libre comercio internacionales acá hay expertos en el tema de libre comercio pero más adelante lo voy a mencionar me parece que la iniciativa americana de un acuerdo de libre comercio con Europa más allá de si puede o no salir que entre semáforos argentinos y trabajadores de países europeos mi opinión es que los Estados Unidos lo están tomando seriamente por más allá de si lo va a salir o no pero si lo saliera en vez de cambiar la dinámica de la economía internacional tenemos que tener en cuenta y seguir muy en detalle China bueno se ha hablado mucho de China recientemente y me parece que es un cualquier análisis que querramos hacer serio de mercados emergentes tenemos que tratar el tema de China bueno nosotros lo que pensamos es que el crecimiento está para sostenerse por encima del 7% 7,5% es decir no vamos a ir al crecimiento del 9% como hemos visto anteriormente pero lo más importante es lo que veremos es que hay un cambio sustancial en la dinámica en el mix del crecimiento y en ese sentido lo que creemos es que hay un cambio hacia el mayor consumo doméstico y creo que tener en cuenta respecto a la demanda de commodities industriales me preguntaban estamos conversando antes de entrar aquí digamos qué impacto que había algunos estudios hechos por algunos bancos sobre el tema de los commodities industriales mi percepción es que va a tener un impacto de corto plazo sobre los commodities industriales pero la realidad es que en el medio plazo me parece que la demanda va a ser bien sostenida porque el cambio hacia consumo doméstico lo vamos a ver un poquito más en donde se está manifestando sí que China y las autoridades chinas han tomado una posición bastante dura con respecto a generar una restricción crediticia en particular y aquí ha habido creo una confusión o sea se ha leído en forma distinta en particular lo que ellos están atacando es a las posiciones fuera de balance de los bancos más que atacar al mercado de desarrollo de bienes raíces ahora yo voy a dar unos números del mercado lo que ha pasado recientemente cuando no hay bienes raíces porque hay poca confusión de si en realidad lo que está haciendo la autoridad china es contra una potencial burbuja en el mercado de bienes raíces y lo que nosotros estamos diciendo es que el proceso de urbanización es inherente al proceso de desarrollo en medio plazo de China y eso no lo van a frenar más allá de que frenen por ejemplo las viviendas propiedades y viviendas de lujo y demás pero lo que es inherente al proceso de urbanización creemos que de alguna manera eso está en la cabeza digamos de ser frenado ahora verá unos numeritos sobre ese tiempo decimos que tiene alguna dificultad de esto porque este número que es interesante es un moving average de tres meses vemos que la producción energética cayó significativamente y también vemos que el transporte por corrobar bien también cayó significativamente la capital industrial ha estado sufriendo y eso lo han mostrado a los números y a mí me parece que es importante decir que esto de momento si uno mira estamos en los mínimos del 2008 o 2009 en este tipo de medidas es un cuadro que a mí me gusta mirar porque me da la idea de dónde está la producción industrial por eso digo que producción industrial impresiona bien de capital eso se viene deteriorando por lo menos este año sin embargo el crecimiento de las ventas mineralistas viene mejorando y sustancialmente y yo creo que este es parte de este cambio que se va a dar en la composición del crecimiento chino que tiene implicancias muy serias para todos los mercados y como decía antes el Banco Central está tratando de inducir ciertamente a que se produzca la exposición del juez de ganancia de los bancos y a pesar de estas restricciones impuestas y esta confusión que hay que mencionaba antes con el tema de las propiedades la venta de propiedades residenciales se incrementó en los 24% en el mundo este es el punto más alto de incremento del año digamos que han tenido las ventas las ventas en lo que va del semestre consolidado aumentó en un 46% para dar magnitud de qué hablamos cuando hablamos de ventas semestrales de propiedades residenciales en China son 450 millones de dólares para dar una magnitud el precio de las propiedades residenciales aumentaron en 69 de las 70 ciudades principales en junio y sobre todo en las principales ciudades estos son los principales aumentos que ha habido como el sugo el Beijing el Shanga que quiere decir esto es que mayor consumo proceso de urbanización incluso y ese poco me parece que va a estar que va a estar ahí probablemente en todo lo que sea el producto de exportación yo creo que va a estar sobre todo en la región acérdica en general va a estar afectado porque lo que había fue movimientos sustanciales en los tipos de cambio las monedas locales se han depreciado en la mayoría de los países sustancialmente por lo tanto creo que este cambio de composición es algo que va a estar más permanente de lo que nos parece es importante comentar ¿por qué decimos que ahora si leamos a mercados emergentes? nosotros estamos diciendo que mercados emergentes va a continuar creciendo sustancialmente y lo que es más importante lo va a ser en forma interesante por sobrecrecimiento de los mercados desarrollados ahí ustedes lo que tienen es el periodo 2003-2012 donde el margin market creció al 6,8 los mercados desarrollados al 2,3 o sea la diferencia al 4,5 periodo 2008-2012 donde la crisis afectó con más fuerza a los mercados desarrollados el margin market 6,1 que de alguna manera ha sido reciente en la caída y mercados desarrollados 1,2 y una diferencia de 4,8 y la proyección nuestra 2013-2017 es 5,7 para mercados emergentes en su conjunto contra 2,4 es decir mercados emergentes sigue ganando porción sobre el total del GDP mundial es una tendencia que no la vemos en el 12 sí una diferencia un poco menor más acotada ¿por qué vemos esto? bueno porque vemos que esta economía desarrollada van a tener que enfrentar este ajuste post crisis que es un tema relevante y que va a llevar su tiempo creemos que la mayoría de los países emergentes entran en este periodo con balances mucho más sanos más fuertes que le permiten enfrentar situaciones de viento en contra digamos con políticas anticíclicas dado que su fortaleza tanto fiscal como monetaria les permite hacer un mejor manejo de las políticas y por último digamos que demuestran que definitivamente el margin market tiene algo a su favor en los próximos años que creo que lo puede capitalizar y que puede sostener un poco las diferencias que hablamos en el cuadro hay un punto que no mencioné que es la de los tipos de cambio ha habido depreciaciones significativas en tipos de cambio en general obviamente acá salimos la de Brasil porque nos pega definitivamente pero en la mayoría de los mercados asiáticos por ejemplo ha habido movimientos significativos en los tipos de cambio creemos que esos movimientos ya han ocurrido y que probablemente como dije antes estoy hablando en términos generales que no va a haber un país que otro pero en general creemos que enfrentamos un periodo de devaluaciones no enfrentamos un periodo de devaluación sustancial en el futuro más allá de que la tasa de interés americana aumente y siempre y cuando esté dentro de los niveles que mencioné antes entre 275 y 3% en el 10 años creemos que hay un elemento que por lo menos los mercados no le dan la importancia que nosotros pensamos que tiene y es que esa situación de crecimiento diferencial lo que va a generar es que los fondos institucionales el nivel institucional mundial continúe su crecimiento en términos de la inversión en mercados emergentes hoy no hay números exactos pero ese número es 10% del total de la cartera de mercados desarrollados o menor de 10 realmente a pesar de todo lo que se habla y de toda la importancia que tienen los mercados emergentes y demás en la y vamos a grabar unos números ahora en unos minutos en la situación en general todavía los mercados o sea los gestores de fondos en los mercados desarrollados sean de pensiones sean de compañía seguros y demás han sido muy lentos en su alocación a mercados emergentes nosotros creemos que eso va a continuar o sea que eso digamos si siguiera con esta lentitud este estamos viviendo en un periodo de 10 años que este porcentaje del 10% pudiera duplicarse si eso ocurriera sería un piento de cola extraordinario para los sectores emergentes en general y nosotros creemos que ese es un elemento que seguramente va a ocurrir porque no le queda otra a los sectores de fondos de mercados desarrollados que venir e invertir en nuestros mercados sin embargo hasta ahora ha sido lento y si uno mira por ejemplo para tomar dos ejemplos muy rápidos en el primer gráfico estos son los fondos norteamericanos Defined Benefits Pension Funds que digamos tienen una alocación a mercados desarrollados en el área de deuda muy baja casi menor al 1% solamente Estados Unidos Pensiones y a ECO 153% estos son datos del año pasado del 2012 del año pasado si uno ve a Europa el porcentaje de alocación a deuda que tienen es un poquito más pero no mucho más que el 4% después le estamos hablando de instituciones europeas y la columna quizás que me parece interesante destacar que es la del azul claro más claro un 12% de las de las de las carteras de quienes tienen dinero ahorrado y piden inversión en emerging markets perdón un 12% de las carteras totales que tienen dinero ahorrado piden inversión en mercados imaginantes es decir que el potencial es realmente significativo para que este proceso cambie hay unos números más la cantidad de fondos de pensiones en el mundo como ustedes pueden agradecer son significativos pensando que podamos tomar 20% de eso del 10% que hoy consideramos más o menos que es lo que está invertido en nuestros mercados y no hay que despreciar algo que viene creciendo en los últimos años que es el desarrollo de los mercados domésticos los mercados en el Pueblo de Bajo estoy hablando de fondos de pensiones domésticos en aquellos mercados donde hay un crecimiento sostenido y casi diría no solo sostenido sino creciente los países más y más están yendo a esquemas de fondos de pensiones y que más se van generando situaciones de mercados domésticos que sostienen el crecimiento en nuestra región sabemos que toda la región andina Chile Perú Colombia y México en particular tienen una importancia en esa línea y están creando mercados domésticos muy robustos y bueno y digamos desde nuestro punto de vista aquí hay por el lado de los inversores de mercados de productos de inversión de mercados desarrollados o por el lado del sostenimiento y crecimiento de los mercados locales hay algo que los mercados no están tomando en cuenta respecto al sostenimiento a medio plazo de los mercados en la región de la región por el otro lado tasas bajas dominares reales por otro lado nosotros queremos como dije antes que los commodities industriales como se lo da me va a preguntar si tenemos alguna previsión para los commodities Los commodities agrícolas, creo, mirando algunos estudios de productividad agrícola mundial, hemos estudiado en 50 años, obviamente con lo que eso implica, pero la realidad es que el aumento de la productividad y el crecimiento de la producción no llegaría a sostener en varios cultivos, pero en general no llegaría a sostener el incremento de la demanda. Por lo tanto, nosotros pensamos que los commodities agrícolas van a sostener sus precios e inclusive laboralmente. Un tema serio de productividad, esto normalmente no, si no a mí le interesa, tengo algunos estudios sobre este tema, que me parece que son, por lo tanto, un tema que tiene muchos beneficios para nuestra región y para nuestro país. Por oposición a lo que vimos en mercados desarrollados, mercados emergentes tienen una situación bastante, yo diría, muy buena y es lo que en parte hace que estos mercados sean reciben los mercados emergentes a los shocks externos. Ahí tengo dos cuadros que me parece que representan lo mismo que vimos antes, fue la situación de gobierno, crisis 2007 y 2013, prácticamente no se ha movido. La mayoría de los países tienen el tipo de cambios flexibles, hacen los centenales de crédito de los bancos, ellos tienen un impacto que se termina por contacto pero la mayoría de empresas generan los mercado externo, se llama los mercados de mercados emergentes y los mercados emergentes. La mayoría de las empresas generan los folks, sino por ejemplo, los mercados, los mercados externo son controlados, el deterioro fiscal, digamos, que ha tenido este marginal como conjunto, han sido dos puntos, digamos, con cual, recordemos que en el mercado de los soldados, además pasó de 1 a 5. Lo mismo tenemos en el caso de la cuenta corriente, la deuda externa, es que la cuenta corriente que se ha deteriorado realmente, pero también sigue estando en positivo en términos agregados, la deuda externa total se mantiene alrededor del 21% del GDP y el stock de reservas sobre el GDP aumenta el 28 en el conjunto de mercados en el país. Es una solidez, de vuelta claramente después en países y países, pero es una solidez conceptual que pareciera que la crisis de 2007, 2008, 2008, 2009, ha sido manejada en un sistema muy distinto por los mercados. El otro elemento, ya les hablé de un elemento que creo que es viento a favor, el próximo elemento que consideramos que tiene importancia sustancial para los mercados en la gente es la pirámide poblacional, es decir, la demografía en estos países y el impacto que pueden tener en el crecimiento económico. Vamos a mostrar en un par de chats sobre este tema. Conclusión, la clase media creemos que va a seguir creciendo en estos mercados, con algunas diferencias, lo vamos a ver en un minuto, y reforzando las condiciones domésticas en los próximos años. Acá yo creo que también se viene una pregunta, y probablemente algo a considerar, que es qué tipo de crecimientos para un inversor miraría en los mercados emergentes, definitivamente yo creo que los crecimientos sostenidos que uno debería apreciar, o de los cuales uno podría apostar en los mercados emergentes, es aquello que los países que demuestren un crecimiento del consumo doméstico, del crecimiento de las clases medias domésticas, porque eso le va a dar sostenimiento a la gente en clase, me parece que este es un tema importante. Ahora bien, voy a mostrar tres temas sobre el tema de la importancia del tema de la demografía, de las pirámides poblacionales y demografía, desde distintos puntos de vista. En este primero es el crecimiento, en los próximos años esperado, de la población en la edad de trabajar. Claramente, veo por allí Europa y Japón, que claramente están con alguna dificultad. Definitivamente, África es quien lidera la ecuación acá, y acá introduzco por primera vez un tema importante que es India. India, voy a mostrar un par de chants adelante, que en términos de población, en términos de población poblacional, en términos de sostenimiento en el largo plazo de esa situación, está muy por arriba y muy por encima del proceso chino. Esto es un tema a tener en cuenta para el análisis a futuro. Por supuesto, China está sufriendo un poco la política de One China, y eso lo vamos a ver ahora en una gráfica posterior. Pero digamos, mercados emergentes con crecimientos importantes, Latinoamérica mismo, los países del sudeste asiático, pero vemos que eso va a cambiar pronto, China, inclusive Norteamérica, y Japón y Europa, con problemas seriosos. Este cuadro es un cuadro bastante interesante porque muestra la importancia que tenemos nosotros la de los demográficos en el crecimiento económico y incluso en el crecimiento económico. En realidad, lo que este cuadro nos muestra es qué porcentaje de la población está sostenida por el resto de la población, como ustedes ven, hay unos puntos de inflexión, bueno, obviamente la línea punteada azul es Japón, pero lo que yo me quiero refirir a este cuadro es a dos cosas. Uno es el proceso previo, desde el 80 aproximadamente, o casi diría bien entrado en los 70, hasta el 2010, 2015, que en realidad es la base sostenida del crecimiento de Asia. Y estas curvas empiezan a cambiarse significativamente ahora. Es decir, si uno mira, por ejemplo, la curva china, estamos entrando en un proceso de cambio, todavía no preocupante, pero un proceso de cambio, que es la curva roja. Sin embargo, si uno mira la curva verde, que es la curva de India, vemos que en el tiempo se sostiene en el proceso de baja y al mismo tiempo se sostiene en el futuro. Es decir, me parece que son elementos a empezar a tener en cuenta con respecto a la economía. Quizás, para mí, la conclusión principal es la importancia que tienen las demográficas en los crecimientos sostenidos en medio plazo y el desarrollo de las clases medias emergentes y el impacto que eso tiene en el crecimiento económico. Y este último, que es más difícil de leer todavía, pido disculpas, pero no pude abrirlo mucho más. Después solamente entiendo que van a colgar la presentación o serían las visitas y los puedo dar. En realidad lo que muestra este cuadro, que acá es la mezcla un poco de Estados Unidos con países desarrollados con países no desarrollados, pero quizás lo que sí, lo que pasa este cuadro es el porcentaje de impacto que tiene el crecimiento de la pirámide poblacional, digamos, la fuerza poblacional, sobre todo la trabajadora, en el crecimiento económico. Y en particular lo que yo llamaría la atención de este cuadro es dónde empieza a cortarse la línea, en qué momento empiezan a cortarse la línea cuando pasamos por debajo de cero. Y ustedes van a ver que hay tres líneas por encima de cero que se van bien hacia el año 2020, 2025, quizás un poquito más adelante. Bueno, esas tres líneas, digamos, que se encuentran ahí, son India, China y Brasil. Lo demás verán que ya aproximadamente a partir del 2013, 2014, 2015, ya cruzan y van hacia abajo. Y, bueno, obviamente la línea más abajo está la de Japón, que no son presas. Pero digo, este es un tema que nosotros para nosotros es muy relevante en el proceso de crecimiento, no solo en los mercados emergentes, pero más o menos en los mercados emergentes, y la selección de países. La búsqueda es la selección de países. Esto se puede, o sea, lo de hoy es solamente para dejar ninguna idea del tema, pero nosotros estamos trabajando país por país en las pirámides poblacionales y las proyecciones de los distintos segmentos de las pirámides poblacionales año a año como para determinar un factor de inversión que pueda, que claramente tenga, o al menos considera alguno de los factores de inversión que nosotros vamos a tener en cuenta. Y ahí, digamos, con mercados emergentes, termino. Les comparto tres o cuatro cosas que estamos mirando que nos preocupan, que nos llaman, nos ponen atención respecto a cuando miramos inversiones en mercados emergentes. Básicamente el tema de la situación energética, el tema Shell Oil, Shell Gas, el impacto, pero acá hay ganadores y perdedores, hay que entender bien cómo es ese proceso. Nosotros creemos que es un proceso que recién empezó y que tiene mucho por delante, así que, en este cuenta que hay gente que sabe mucho más que yo de esto, así que, digamos, es un tema energético, un tema central en la discusión. Los pasivos contingentes, que tienen también bastante que ver con este tema que mencioné antes de los demographics y la situación de demographics y los cortes en la productividad. Creo que hay una cantidad de países que tienen una carga importante de pasivos pensionales, que están registrados arriba de la balanza, arriba de las líneas, digamos. Y el segundo tema es lo que se llama entitones, beneficios generales, sociales y demás, que, digamos, uno a medio plazo puede pensar que van a tener que ser modificados. La pregunta es la sociedad que no va a aceptar, va a ser fácil de aceptar. Es decir, eso es un tema que la verdad que a todos nos preocupa entender bien cuál es la situación de pasivos contingentes en la mayoría de estos países. ¿Cuál suele ser los mercados domésticos de consumo? Creemos que ese es un driver muy importante en el proceso de inversión en los mercados emergentes. Las pilares poblacionales, que ya hablábamos hace un rato, y creo que claramente van a diferenciar los países. Y acá yo creo que les dejo un poco el tema de India-China, que me parece que es un tema importante para la frontera. El acceso a la innovación científica, tecnológica y industrial. Y esa vez la competencia viva de la mano de obra barata, que creo que eso, si bien puede ser importante en un principio y inicio de un proceso, para algunos de estos mercados a la larga, creo que la gente va a estar haciendo esa diferenciación y aún más, después voy a comentar un par de otras reflexiones que me parece que son interesantes sobre este punto. Y los acuerdos del único comercio. Nosotros vemos que acá hay un tema clave, ya veremos qué pasa con el tema del acuerdo de Estados Unidos-Europa, pero tenemos que esto puede ser sustancial, porque va a modificar el bloque general, y la pregunta es dónde está uno, dónde está cada país y cómo se conecta con ese bloque. O sea, hay conexiones a toda la alianza del Pacífico, el comercio con todo el área del Pacífico, el comercio con Estados Unidos y los acuerdos de Europa y el Pacífico con nuestra región, me parece que quizás tiene impacto sustancial. Me parece que esto podría ser un game changer, ¿no? Realmente creo que estamos frente a una situación interesante. Lo que yo entiendo es que Estados Unidos están empujando, obviamente tienen alguna resistencia en algunos países europeos, pero los Estados Unidos están empujando fuerte. Preocupaciones. Bueno, definitivamente la importancia creciente de la regulación en los negocios, no sólo para la área financiera, porque ofrecen todas las medidas que hay en la área financiera, el FCPI, bla, 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 y alguna persona hará esos nombres. Creo que se vienen varias discusiones interesantes en el mundo, que pueden tener implicaciones muy serias en los crecimientos económicos. Uno, la continuación de la regulación de los derechos del consumidor, que todavía es un tema bastante, bastante general verde, digamos, en términos de que hay muchos y habrá abogados acá que saben más que yo, pero es un tema que preocupa y preocupa mucho. Y el segundo elemento que puede ser un bloqueo al desarrollo de la tecnología es todo este tema de la privacidad. Es un tema que está recién empezando en el proceso, creo que ahora está más en boga por lo que ha ocurrido con los leaks de información en los Estados Unidos, pero el tema de este es un tema muy importante y creo que recién empieza y puede hacer cambios importantes, digamos, el presidente que habla de cloud computing, porque era un tema futuro y yo considero que así es, pero la privacidad puede generar un bloqueo importante en esa situación. Y el avance creciente de la tecnología y el efecto del negocio con tecnologías disruptivas, ejemplos, digamos, como estas son cosas que comparto con ustedes para pensar juntos. Hace seis años en Europa había dos grandes compañías de Nefros, de Alcatel y Nokia, que les sonarán muchos de ustedes. Sin embargo, hoy son aptos del sistema Android. Seis años. O sea, la prueba de Alcatel no se existe. En Android y el avance creciente de Samsung, que es el coreano. Tenemos conceptos de lo que puede cambiar la tecnología. Tema de impresión 3D. Bueno, yo soy un experto en el tema, mucho menos, pero es un tema central para los procesos manufactureros a futuro. Hay mucha gente que ya está muy preocupada de lo que la impresión 3D puede generar como cambio en los sistemas de producción. No a los 15 años o 20. Tiene que hablar de 3 años, 4 años, 5 años. No soy un experto, pero son temas interesantes para conversar. Conclusiones finales. De mi lado, digamos, lo que les conté hasta ahora. Creemos que Merlinburg es un lugar de crecimiento sostenido con tasas diferenciales sobre los mercados desarrollados. Creemos que hay este conjunto de dinámicas domésticas, mejor balance, mejores dinámicas del crecimiento demográfico, el tema de los flujos de capital viniendo hacia mercados emergentes desde mercados desarrollados, de forma sostenible en largo plazo. Y creemos que eso definitivamente nos dará un esquema sostenido de crecimiento. Y por lo tanto, no nos asusta tanto por ahora este tema del famoso tupper de la Fed, o si la Fed va a sacar la ayuda a los mercados o no. Creemos que eso. Algún ajuste va a haber, pero la verdad no creemos que eso tenga impacto en el sentido de eso. Bueno, Miguel, como siempre, súper puntual y súper interesante. Le agradecemos. Vamos a abrir ahora las preguntas. Se va levantando la mano y lo ponen. Aquí está. Ricardo. Sí. Tengo una pregunta bastante general y que nos lo hiciste, es una mención. Es un poco dentro de esta mirada que está desde el mundo, que es muy interesante, por cierto, es cómo ves a Argentina insertándose ahí. Sé que no es una pregunta fácil y tal vez son pocos. Es fácil porque espero que no me golpeen. Yo soy muy positivo. Pero bueno, en el caso de un poquito, yo no lo cuento, cuando voy, esto lo cuento en algunas comunidades, en un lugar, y he estado hablando con mis amigos acá, que lo he contado atrás, que en Argentina me echan de lugar, me dicen... Pero no, porque soy positivo. Tengo básicamente dos o tres líneas de pensamiento por las cuales pienso que Argentina, si bien enfrenta dificultades de corto plazo importantes, no creo que ninguna de ellas sea insalvable. El segundo punto es que es una economía que no tiene apalancamiento. Y para mí es una gran diferencia porque pasó a vivir en el 2001-2002. Yo creo que la Argentina, en el sector privado, digamos, no tiene apalancamiento, el sector público tiene una situación de deudas y créditos en el propio sector público, pero la real deuda que está en manos de terceros es un coeficiente bajo. Por supuesto, y con poca práctica se queda en el fondo, pero es un tipo que yo... Igual acá hay un carácter que puede ser yo, para llevar a otros acá que saben más que yo, digamos, pero la realidad es que el primer tema es ese. El segundo tema es que uno del precio de los activos ya incorpora lo que estamos viviendo. y cuando uno mira los precios de bonos, acciones, valúa el Banco Galicia, veamos, para poner un ejemplo, el Banco Galicia, valúa compañías importantes a nivel del precio de bolsa, pero el mercado ya descontó una parte de las dificultades que tenemos por delante. De vuelta no es más minimismo, no es más mínimo, pero lo que estoy diciendo es, me parece que en una visión de medio plazo, yo soy positivo, la Argentina está para, después de estar en mi negocio, para la creación de un fondo de un rocabrio, o sea, en los próximos 18 meses, se van a hacer inversiones series. De vuelta, creo que hay temas para resolver, pero tengo una visión positiva basada en estos dos temas. Y el tercer tema que no mencioné, la demográfica, acá, da muy bien, a la aproximación. Este, con todo este tema, yo he mencionado que ha hecho trabajo sobre esto, hay bastante trabajo hecho sobre esto, los pirámides poblacionales de la demografía, y, por lo tanto, si hay estómago para pasar los próximos 24 meses, en mi opinión, los precios ya se están acercando a los niveles de dimensión. Entonces, de vuelta digo, cuando yo comento esto, tomates, que lo digo, esta es mi visión. Daniel, No, no te... Ah, gracias. De escucharte, me parece muy positivo, perdón. Me acordaba de un dicho que muchas veces se habla, se mencionó en relación a mercados emergentes, algún... No. Antes de hablar con los mercados emergentes. Este, como hablando de algún país en particular, que tiene gran potencial, siempre lo tendrá, digamos. Entonces, digamos, yo me era así, las megatendencias que han mencionado. También pasó un ejercicio, me acuerdo una vez, presentando megatendencias y todo lo favorable, alguien me demostró, dice, bueno, ahora hagámoslo por país, el país que daba mejor era el típico, digamos. Este, pero... Entonces, eso indica que hay alguna otra cosa, digamos, para considerar. Y, este, yo que me pregunto, digamos, vos no lo mencionaste, pero me parece bien, porque... ¿Qué tan es el tema del país por país? Sí, por supuesto. Y el tema del país por país, el tema del diseño y el problema, el tema de la progresión edad. en temas que estamos mirando nosotros para el tema de inversión el diseño de política es importante los acuerdos comerciales son importantes por eso se da una caja donde hay que respetar ciertas normas generales de comportamiento doméstico como internacional los temas que tienen que ver con la innovación la tecnología no son menores también tienen que ver con la política de estructura que tengas por supuesto y ahí habrá un ranking la verdad lo tenemos el ranking pero hay un documento que hemos emitido el viernes pasado que es un white paper sobre una deuda entre dos los argumentos que he mencionado hoy pero hay muchos más que desde ya está disponible para que no quiera lo quiera en la página ahí hablamos un poquito de los países pero sí la verdad que tiene razón ahora en parte estoy referenciando a eso cuando digo digamos el tema de los acuerdos comerciales es importante porque el tema de la apertura del país es importante el tema de si realmente fomentás o creer consumos domésticos hay algunas variables que nos parecen muy relevantes gracias gracias